Jorge Newbery de Wilde y el Porvenir de Villa Galicia disputaron una nueva fecha de la Copa Terrestim. Acordate de inscribirte vos también para formar parte del certamen. Las imágenes nos las trajo nuestro amigo Brian Serrano que estuvo haciendo la cobertura. Los capitanes, estaba Marcos Berardi por un lado y Alan Ruiz por el otro. Arrancaba mejor el conjunto de Jorge Newbery que se lo perdía increíblemente. Y acá el que iba a arriesgar era Leonel Pantuzo pero le iba a perder, no iba a regresar y el que iba a aprovechar eso es Nahuel Mele que desde su campo definía para poner el 1 a 0 para el conjunto del Porbe de Villa Galicia. Ya Newbery con Pechera Naranja porque era muy similar la remera de los equipos. Lindo caño de Enzo Gómez que se iba por izquierda y al remate con la zurda se iba por arriba del travesaño. La salida larga pero el pelotazo es cortado y tremenda acá la atajada de Leonel Pantuzo frente al remate de Enzo Gómez. Pantuzo que se había equivocado en el gol que había aprovechado el Porbe y acá Newbery que igualaba las acciones bien por Alan Barrientos en la definición buen sombrerito por arriba y tremenda la de Pantuzo en esta atajada frente a Martín Souto tijera y bien por Pantuzo evitando lo que era el gol de Walter Vallejos estábamos 1 a 1 así nos íbamos al segundo tiempo ingresaba en el arco Gabriel Ferreira el capitán y tremenda la habilitación de Berardi otra vez para Barrientos que ponía el 2 a 1 se ponía en ventaja Jorge Newbery de Wilde y un segundo tiempo en el que el conjunto con Pechera Naranja iba a sacar mayor diferencia 3 a 1 se ponía en el marcador lo hacía claro Germán Rivas también cambiaba de arquero el Porbe de Villa Galicia no, no, no cambiaba seguía atajando Nicolás Gómez iba a haber expulsión se iba expulsado el número 80 se iba a Nahuel Mele el que había abierto el marcador se iba expulsado y seguía así sacando diferencia Newbery increíble el gol que se perdían acá increíble solito y solo se lo perdían pero iba a sacar mayor diferencia lo dicho buena definición nada que hacer para Nicolás Gómez en esta buena definición hat-trick de Alan Barrientos una para el Polver aprovechaba el rebote Matías Ramírez achicado a diferencia nada que hacer en esta para Gabriel Ferreira luego el rebote corto Ferreira que saca rápido y mirá vos la asistencia que metió con un saque lateral más o menos de Ferreira estuvo bien en el arquero era el póker de Alan Barrientos se comenzaba a definir el encuentro se la jugaba con adelantando el arquero el Polver de Villa Galicia iba a tener esta pero se iba a ir afuera al remate de Enzo Gómez no iba a poder descontar más el Polver de Villa Galicia a pesar de tener esta también en los pies de Martín Souto la última del encuentro fue victoria de Jorge Nieubert de Wilde 5 a 2 frente al Polver de Villa Galicia en una nueva fecha de la Copa Terrestri y bueno empezamos más o menos no estábamos acostumbrados a jugar tantos partidos en cancha grande así como arrancamos nada con suerte se nos pudo dar el resultado a favor nuestro en el primer tiempo y en el segundo salió a buscar hasta donde fuimos que hoy se pudieron desembolver muchos que pudieron jugar todo gracias a Dios así que nada agradecido del equipo por todo lo que vieron claro sí bueno por lo menos muchos de los chicos estaban en la actividad estuvieron jugando otros torneos así que esto nos pone a ritmo a todos gracias a Dios